Gracias por su fiel sintonía, esto es Acción 10 edición Mediodía, les saludamos con mucho gusto Daniela Obando Estrella, Richly Montenegro y Maribel Montenegro. Buenas tardes. Buenas tardes Maribel, Daniela, amigos televidentes, gracias por informarse una vez más con Acción 10. Daniel Obando, Daimisi. La Asamblea General de Naciones Unidas aprueba una resolución para exigir a Rusia que detenga la guerra en Ucrania y retire todas sus tropas. Detalles en el siguiente reporte. El resultado de la votación es el siguiente. 141 a favor, 5 en contra, 35 abstenciones. El proyecto de resolución A-S11-L1 queda adoptado. Con 141 votos a favor, 5 en contra y 35 abstenciones, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución exigiendo que Rusia detenga la guerra en Ucrania y retire sus tropas. Además, deploran la invasión rusa en los términos más enérgicos posibles. Aseguran que la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania, en violación del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza, e insta a todos los miembros a que respeten la soberanía, la integridad territorial y la independencia política de cualquier estado. Minutos antes de la votación, el embajador de Ucrania ante Naciones Unidas denunció que la invasión rusa está causando un genocidio en su país y advirtió que la invasión rusa de Ucrania tiene la intención de privar a Ucrania del derecho mismo a existir. Han venido también a privar a Ucrania del derecho a existir. Han venido a resolver el problema ucraniano, tal y como lo dicen sus propagandas, para impedir que sigamos existiendo. ¿Le recuerda algo a esta guerra? Sí, hace más de 80 años otro dictador intentó resolver finalmente el problema de otro pueblo. ¿Fracasó? Pues el mundo respondió de forma decidida y unida. No se respondió de inmediato, sino que se retrasó la respuesta y entonces aquello le costó la vida a millones. Entre los países que se abstuvieron en la votación está China, cuyo representante argumentó el por qué adoptaron esta postura. Nuestra posición en relación con la situación en Ucrania es coherente e inequívoca. Creemos que la soberanía e integridad territorial de todos los países debe ser respetada y que las contiendas internacionales deben, las desavenencias internacionales deben resolverse conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora es necesario aliviar la situación sobre el terreno en la medida de lo posible para evitar una escalada adicional. Rusia y Ucrania han entablado ya la primera ronda de negociación y, pese a sus diferencias, ambas partes han hecho gala de voluntad de seguir con las negociaciones, algo que China acoge con beneplácito. Lamentablemente, el proyecto de resolución que se ha sometido a este periodo extraordinario de sesiones de emergencia para su votación no cuenta con el apoyo de toda la membresía ni tampoco tiene en cuenta la historia y la complejidad de la crisis actual. Esto no concuerda con la posición constante de China, por lo que no nos ha quedado más opción que la de abstenernos. El documento pedía a la Federación Rusa el cese inmediato del uso de la fuerza contra Ucrania y que se abstuviera de toda nueva amenaza o uso ilegal de la fuerza contra cualquier Estado miembro de las Naciones Unidas. También reafirma el compromiso del Consejo de Seguridad con la soberanía, la independencia, la unidad y la integridad territorial de Ucrania dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas. María Esther Ordóñez, Acción 10 Cuba, Venezuela y Nicaragua remitieron contra el doble rasero de la comunidad internacional que aprobó en la Asamblea General de la ONU una resolución que condena de la invasión rusa a Ucrania. Durante la sesión de emergencia en la Organización de Naciones Unidas tocó la oportunidad de intervención a Nicaragua cuyo representante Jaime Hermida Castillo reiteró el compromiso con el respeto de la soberanía, la integridad territorial y la seguridad de todos los países. Además, urgió la desescalada de las tensiones teniendo siempre en cuenta los legítimos intereses de seguridad de todos los países de esa región y en particular de la Federación de Rusia y Ucrania, con el objetivo de garantizar la paz y la estabilidad a largo plazo en dicha región y más allá, tal y como lo establecen los acuerdos de Minsk. Nicaragua considera que las negociaciones entre Rusia y Ucrania son fundamentales para intensificar los esfuerzos diplomáticos y de esa forma garantizar la seguridad y la paz, donde la OTAN se ha empeñado en desconocer los acuerdos que en diferentes momentos fueron asumidos con la Federación Rusa. El representante de Nicaragua además rechazó las sanciones impuestas a Rusia. El embajador también expresó las condolencias a las familias que en Ucrania han sufrido la pérdida de seres queridos, igualmente a las familias de los soldados de Ucrania y de la Federación Rusa que han fallecido en el conflicto. Porque queremos la paz y creemos en la prevención y solución de conflictos por medios pacíficos, rechazamos las medidas unilaterales, tales como sanciones políticas, económicas y de todo tipo, que se están lanzando contra la Federación Rusa por los Estados Unidos y la OTAN, a la par que multiplican el envío de armamento a Ucrania. Lo que deja a la vista que los Estados Unidos y la OTAN ya están involucrados en este conflicto que tiene dimensiones globales. Venezuela y Cuba de igual forma hicieron uso de la palabra. El representante de este último país dijo que la resolución presentada en la ONU no tiene en cuenta las legítimas preocupaciones de todas las partes en el conflicto. María Esther Ordóñez, Acción 10. El número de civiles muertos por la invasión rusa a Ucrania aumenta cada día. La cifra supera los 2.000 muertos. Más de 2.000 civiles ucranianos han muerto desde el comienzo de la invasión lanzada por Rusia el pasado 24 de febrero en Ucrania. Así ha sido informado este miércoles por el Servicio Estatal de Emergencia de Ucrania. Se detalla que durante los 7 días de la guerra Rusia ha destruido cientos de infraestructuras, de transporte, viviendas, hospitales y guarderías. El presidente ucraniano acusó a Rusia de querer borrar a Ucrania y su historia. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, advirtió que si el conflicto con Ucrania escala y desencadena una tercera guerra mundial, esta podría incluir el uso de armas nucleares y ser destructiva. Afirmó que Rusia se enfrentaría a un peligro real si Kiev adquiriera armas nucleares. El ministro también expresó este miércoles que Moscú prepara una nueva ronda de diálogo en Bielorrusia, pero acusó a la parte ucraniana de demorar el proceso. Estamos preparados para la segunda ronda de negociaciones, pero la parte ucraniana está ganando tiempo a las órdenes de Estados Unidos, señaló Lavrov. Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania aseguró que su país también está listo para negociar. Por su parte, el primer ministro británico, Boris Johnson, calificó al presidente ruso Vladimir Putin de criminal de guerra a raíz de los bombardeos rusos contra civiles en Ucrania, mientras la Unión Europea prohibió la venta y transferencia de billetes en euros a Rusia, a personas físicas y jurídicas, organizaciones y organismos gubernamentales, incluido el Banco Central. Estas restricciones entran en vigor el próximo 12 de marzo. Además, los países de la Unión Europea excluyeron del sistema de transacciones financieras SWIT a siete bancos rusos, sancionados por la invasión a Ucrania. Según una decisión publicada en el diario oficial del bloque, la medida no afecta al mayor banco ruso, Sberbank, ni al Gasprombak, por donde se tramitan pagos europeos por importaciones de gas y petróleo ruso. Los bancos estarán inhabilitados a partir del 12 de marzo. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció durante la noche de este martes en su mensaje del Estado de la Unión que los aviones rusos no podrán circular por el espacio aéreo de Norteamérica. Estamos prevenidos para hacerle frente a Vladimir Putin. Ahora que él ha actuado, haremos que responda por ello. Ahora Putin está aislado del mundo más que nunca, dijo el mandatario estadounidense. Pero Estados Unidos no es el único país que cerró su espacio aéreo a Rusia. Se trata de una sanción que suma cada vez más adectos y los 27 países de la Unión Europea lideran los esfuerzos para aislar a Moscú. El Banco de Rusia mantendrá cerrada la bolsa de Moscú por tercer día consecutivo ante el temor a un desplome de los principales valores por las fuertes sanciones económicas impuestas por los países de Occidente a ese país que decidió invadir Ucrania. El Banco de Rusia anunció que mantendrá cerrada la bolsa de Moscú. Esto por el temor a un desplome de los principales valores por las fuertes sanciones económicas impuestas por Occidente por la invasión rusa de Ucrania. A través de un comunicado, la institución bancaria detalló que decidió no reanudar la negociación el 2 de marzo de 2022 en la bolsa de Moscú en la sección del mercado de valores con algunas excepciones. Se refieren a las órdenes directas con liquidaciones en rublos, a los derivados, salvo los instrumentos del mercado de derivados en la sección de pares de divisas, a los metales preciosos y a algunos contratos para futuros en las posiciones de cierre, entre otras. La bolsa de Moscú permanece cerrada desde el pasado 28 de febrero, cuando Rusia amaneció ya sabiendo que la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y otros socios excluirían a algunos bancos rusos del sistema de comunicación interbancario internacional SWIFT. Un golpe sin precedentes para aislar al país del sistema financiero mundial. El Banco de Rusia ha informado que espera que, con las medidas tomadas para estabilizar el mercado, tranquilice a los inversores rusos. Entre otras medidas, ha decidido permitir a los bancos afectados por las sanciones utilizar su colchón de capital acumulado para seguir operando y ha subido los tipos de intereses al 20%. Por otro lado, se ha detallado que este miércoles el precio del barril de petróleo West Texas superó los 100 dólares. En un contexto de gran preocupación por el abastecimiento energético mundial a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el barril subió un 6,5% a 110,18 dólares, horas después de que el barril del bret hiciera lo mismo. Ambos se encuentran en niveles récord desde 2014. A primera hora de este día, el barril del mar del norte de referencia de Europa había alcanzado 99,32 dólares, un ascenso de casi un 4% respecto al cierre de la jornada anterior. Al conocerse el alcance de la crisis, después de que el presidente ruso Vladimir Putin decidiera reconocer los territorios separatistas prorrusos del este ucraniano. Según los expertos, el oro negro mantiene la tendencia al alza ante el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania, en caso de agravarse, pueda alterar los suministros de crudo. En un intento por minimizar el impacto económico de la crisis en Europa, el presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció este martes que los Estados Unidos liberará 30 millones de barriles de petróleo de su reserva estratégica. Por su parte, Ford anunció que suspenderá sus operaciones en Rusia, uniéndose a las medidas tomadas por varias empresas. El fabricante de automóviles les dijo a sus socios que detendría el trabajo de inmediato. Según un comunicado enviado este martes, Ford ya había cerrado sus operaciones rusas, que hoy consisten en la fabricación de camionetas comerciales y ventas a través de una participación minoritaria. En Ford, estamos profundamente preocupados por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la seguridad del pueblo ucraniano, dijo el director ejecutivo de la compañía. María Esther Ordóñez, Acción 10. Hacemos nuestra primera pausa comercial, enseguida regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Los católicos de Nicaragua celebraron el miércoles de ceniza sin recibir la marca de la cruz en la frente que establece el inicio del tiempo de cuaresma debido a la pandemia del COVID-19. Veamos cómo se vivió este momento en algunos departamentos de nuestro país. La Iglesia Católica este 2 de marzo celebra el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma para llegar a la Semana Santa. En este tiempo, los fieles cristianos se someten en ayuno y oración para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo. Es por razón que centenares de personas acudieron a la Iglesia Santa Ana de Nandaime para recibir la imposición de la ceniza en la cabeza, cuyo significado refleja que polvo eres y en polvo te convertirás. Es una oportunidad maravillosa. Para nosotros es un tiempo de reparación y de volver a retomar el camino donde nos puso el Señor a través de su pasión, su muerte y resurrección, que es el camino al cielo. Entonces es un tiempo como para reflexionar, para evaluarnos a través de la oración, a través de la penitencia, pero sobre todo a través de la caridad. La Iglesia Católica llama a la población a orar por la humanidad en esta cuaresma y de igual manera mantener las medidas de bioseguridad ante el COVID-19. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. El miércoles de ceniza marca el inicio de la cuaresma para los católicos, quienes llegaron desde tempranas horas a la Iglesia San Pedro Apóstol de la ciudad de Rivas para poder ser parte de la celebración eucarística. La ceniza es ese momento de reconocer nuestra fragilidad humana. Por eso se nos dice cuando se nos pone la ceniza, recuerda que eres polvo y al polvo vas a devolver. Es un significado muy maravilloso porque nos recuerda que somos polvo, que nada de lo que tenemos en este mundo nos lo vamos a llevar. El padre Larry Meneses asegura que este miércoles de ceniza es un buen día para el arrepentimiento de nuestros pecados y entregarnos a Jesús. Personas que nos escuchan, recordarle única y sencillamente eso que nos dice el Señor, arrepiéntete, conviértete porque el reino de los cielos ya está cerca. Vivir la cuaresma es vivir también nuestra propia pasión, ofrecer nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras angustias al Señor por la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Los diferentes acontecimientos sociopolíticos en diversos países, la pandemia por el COVID-19 y problemas en los hogares han provocado una sociedad abatida y sumergida en la depresión, por lo que el párroco hace el llamado a la oración. El problema está en que el hombre ha puesto el corazón en el hombre y se ha alejado de Dios. Si nosotros volvemos nuestro corazón y nuestra mirada a Dios, entonces vamos a encontrar la solución a tantos problemas que buscamos. Por lo tanto, es un llamado también en este tiempo cuaresmal a la oración. Con la imposición de la Cruz de Ceniza, los católicos a nivel mundial inician la cuaresma, tiempo de preparación para conmemorar la Semana Santa. Con cámara de Edson Martínez, Eva Torres, Acción 10. En algunos balnearios de León hay más de 10 lugares peligrosos para bañarse. Es por ello que la nueva Junta Directiva Departamental de la Cruz Roja Filial León lanza el Plan Playa con nuevas estrategias. Tania López con la información completa. El nuevo Consejo Departamental de Cruz Roja Filial León 2022-2026 lanza el Plan Playa, el cual requiere un presupuesto de 600 mil córdobas para dar cobertura a los balnearios de Poneloya, Las Peñitas, Salinas Grandes y los Remedios, los más concurridos en el Departamento de León. Tenemos un equipo de voluntarios que nos están apoyando fuertemente en esta labor para poder recaudar esos fondos y así nosotros poder prestar el servicio. Nosotros hacemos visitas a las empresas, tanto a nivel nacional como a nivel departamental, a nivel municipal, para tanto a los pequeños, medianos y grandes empresarios, para que también de ellos se sumen a este esfuerzo y así poder seguir contribuyendo a salvar vidas. Este año, la nueva Junta Directiva Departamental de esta institución socorrista asegura que trabajarán en actividades educativas de prevención, evitando que los veraneantes se bañen en los puntos caracterizados como zonas rojas o lugares altamente peligrosos. Que atiendan los llamados de los socorristas cuando estén en la playa, para que de esta manera ellos puedan disfrutar de sus vacaciones junto con sus familiares y que no tengan en verdad ningún hecho que lamentar. En las playas antes mencionadas estarán 110 voluntarios cruzrojistas para salvar vidas y evitar tragedias como la del año pasado. En Acción 10, Tania López. Roban en el vecino país de Costa Rica un contenedor con 21 toneladas de carne valoradas en 170 mil dólares. El cargamento procedía del matadero San Martín del municipio de Nandaime. 21 toneladas de carne que eran transportadas en un furgón del matadero San Martín de Nandaime hacia Costa Rica fue lo que se llevaron tres sujetos armados y encapuchados cuando asaltaron al conductor identificado como Henry Alonso Murillo y al guarda de seguridad que costudiaba la carga en Punta Arenas, Costa Rica. Según la información publicada por el organismo de investigación judicial, detalla que tanto el conductor como el custodio se bajaron por un momento en Punta Arenas, instante en el que fueron interceptados y amarrados para luego ser abandonados por separado kilómetros después. La policía de Costa Rica pide colaboración a la población para dar con el paradero de la carne que es propiedad del matadero San Martín y que está valorada en 170 mil dólares. Asimismo con el contenedor que pertenece a la empresa de transporte Cordero y que está valorado en unos 30 mil dólares. Se conoció que el cargamento de carne llevaba como destino unas bodegas del matadero San Martín en Heredia, Costa Rica. Informó para Acción 10 Víctor Ticay. Un ex miembro del ejército de Nicaragua estuvo a punto de precipitarse en un cauce ubicado en las cercanías del mercado de la Candelaria en Managua. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. A punto de caer al fondo de un cauce, según testigos, don Ricardo Gadea en los años 80 fue militar del ejército de Nicaragua con especialidad en tanques de guerra, pero ahora sufre de abandono social debido al estado crónico de alcoholismo. Después de recibir atención médica de Cruz Roja Nicaragüense, fue trasladado a un hospital capitalino. No sé si se fue al cauce, dice que le duele y que antes se había golpeado. Él viene a tomar acá. Ellos lo conocen. ¿Hasta con ellos? Sí. ¿Esta es la zona del señor? Parece que sí, él lo conoce. Tiene rato ya estar así él. Él padece de epilepsia también. Ya varias veces ha caído al puente y por eso anda así. Ya. Y ahora pues que me dijeron de que había caído otra vez. Pero... ¿Tiene familiares? Tiene familia. Yo fui a darle la comunicación, pero no hicieron caso. ¿No es el fruto? Sí. Muy militar. Sí. ¿Se bajaba para mí? Correcto, transporte pesado, todo eso. Rifa, este tanque. ¿Era tanquetista? Sí. Sí. Pero... Decayó en eso, no sé cómo. Él tiene familia en otros lados. Tienen el sauce, tienen el tipitapa. ¿Ya? Pero no sé cómo recayó de la cima. ¿Cómo fue los años 80? Sí, más o menos. Ahí está. Esa es la lesión que tiene él. De las caídas que ha tenido, pues, en los caos. ¿Tiene abandono, mejor dicho? Sí, no le hacen caso. A veces hasta no, con perdón suyo, hasta a veces se lo amarran. El hecho sucedió del Cementerio General, una cuadra al norte, una al oeste. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Es momento de hacer una pausa comercial. Enseguida volvemos con más noticias en Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. La capacidad nuclear de Rusia es inmensa. Un experto en la materia explica la amenaza que representa este país si el conflicto militar llega a alcanzar niveles catastróficos. ¿Por qué las grandes potencias militares en el mundo temen al gobierno ruso Vladimir Putin tras el alerta nuclear del mandatario? En armamento nuclear no hay país más avanzado del mundo que Rusia. Son más poderosas que las bombas atómicas que se dio en 1945, el 6 de agosto y el 9 de agosto en Japón, en Hiroshima, en Nagasaki. Murieron más de 120 mil personas solamente en Hiroshima, en Japón. Ahora imagínense estas bombas que son 130 veces más poderosas. ¿Qué es lo que es Avangar? Es un cohete prácticamente espacial con la capacidad de hacer movimientos de una manera en que se puede mover a diferentes posiciones sin que pueda ser detectado por los radares más poderosos que tiene el mundo, aún los de la OTAN y de los Estados Unidos. Entonces el peligro que está de que todo lo que está pasando en Ucrania y Estados Unidos se termine desarrollando en una guerra nuclear que Dios no nos permita y que Dios nos guarde y nos ilumine, ya que el armamento que tiene Rusia es un armamento poderoso, inclusive de destruir el mismo Pentágono, inclusive la misma Casa Blanca sin que ellos mismos se den cuenta. El medio hipersónico para transportar una bomba nuclear no lo tiene ningún país. Ahora se está hablando de armamento hipersónico que tiene que sobrepasar las cinco veces la barrera del sonido. En otras palabras, tiene que tener más de 6.175 kilómetros por hora. O sea, son velocidades increíbles, son extremadamente poderosas. Se calcula, y esto lo hablan los especialistas, que si un tipo de de esta arma es proyectada a 160 kilómetros de distancia, solo tiene un minuto de reacción el país. ¿Qué significa eso? Que desde el momento en que quiera tomar una medida de seguridad, ya ese arma está a punto de caer sobre un país o una nación. En los años 80, Estados Unidos incursionó Nicaragua en medio de la guerra con el avión espía llamado Pájaro Negro, que rompía la barrera del sonido, pero su velocidad es inferior al medio hipersónico ruso. Pasó el famoso Pájaro Negro, ¿y qué fue lo que ocurrió? Los vidrios, muchos vidrios se reventaron de las casas. Sin embargo, los expertos nos explicaban que cuando nosotros escuchamos esa onda sonora, ya el avión ya había pasado de todo el territorio nacional. Y eso que apenas eran tres más, que es aproximadamente 3.000 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Que este armamento, ya que se está calculando que el avant-garde tiene 27 veces la velocidad hipersónica. ¿Qué significa eso? Que sería aproximadamente a 32.000 kilómetros por hora. O sea, eso es increíble. Le daría la vuelta al mundo prácticamente en menos de 90 minutos. Pero será solo Dios el que determine qué día y hora pondrá fin al mundo. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. El preso político Alex Hernández recibió un fallo de culpabilidad por parte de un juez de Managua, mientras el Ministerio Público solicitó 13 años de prisión para el reo de conciencia. El dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco y preso político Alex Hernández fue encontrado culpable por un juez de Managua por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. En un juicio que se realizó en las instalaciones de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el Nuevo Chipote, familiares del reo de conciencia que solicitaron el anonimato por temor a represalias por parte del gobierno, manifestaron que Alex es un preso político que, a pesar de estar tras las rejas, se mantiene firme en sus ideales. Y ayer, que regresó nuevamente a su celda, ha regresado con la misma dignidad con la que fue capturado. Alex siendo un ejemplo de resistencia, él y todas las personas presas políticas que necesitan ser liberadas. Hernández se sumó a las protestas ciudadanas iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Es un joven originario del municipio de Catarina de la ciudad de Masaya y fue capturado por oficiales de la policía el 24 de agosto del año pasado y ya lleva 189 días tras las rejas de una celda en el Nuevo Chipote. El opositor estuvo preso en el año 2018 y al salir de la cárcel decidió exiliarse en Costa Rica, pero decidió regresar al país y continuar con el activismo político. A nosotros como familia no hace falta tenerlo en casa, no hace falta tenerlo cerca, pero también nos hemos llenado de mucha tranquilidad sabiendo que Alex siempre resiste. Sus familiares han denunciado que su pariente ha perdido peso por la mala alimentación que recibe en el Nuevo Chipote. indicaron que el representante del Ministerio Público solicitó al judicial del caso una pena de cárcel de 13 años. La lectura de sentencia contra el preso político fue programada para el próximo 9 de marzo, informó para Acción 10, Carlos Larios. El abogado y preso político Manuel Urbina Lara está padeciendo de parálisis facial en una celda del sistema penitenciario de Matagalpa, por lo que su familia está valorando solicitar beneficios para su pariente. El abogado y preso político Manuel Urbina Lara, de 59 años de edad, está padeciendo de parálisis facial en una celda del sistema penitenciario de Matagalpa, luego que se enterara de los problemas de salud que enfrenta uno de sus hijos. Efectivamente es cierto, anoche yo contacté con él y me dijo que sí, pues que le dio un parálisis facial y presión alta, producto de la noticia mía, pues que se dio cuenta que yo estaba grave en el hospital. Urbina Lara fue apresado y condenado a cuatro años de prisión por el sistema de justicia, luego que el pasado 16 de enero se trasladara en su camioneta y le diera raya al joven José Antonio Rizo Castro. Ese día un vehículo le invadió el carril y causó el accidente de tránsito en el que Rizo perdió la vida. Erick Urbina la semana pasada vio afectada su salud, por lo que fue llevado por familiares a un centro asistencial. Yo gracias a Dios hoy me dieron de alta ya, me atendieron en el Belespais, estuve internado toda la noche, ya estoy bien, estoy afuera. En este caso las irregularidades procesales estuvieron presentes, a pesar de que los familiares de la víctima anunciaron públicamente que deseaban mediar con Urbina Lara para llegar a un acuerdo extrajudicial. El juez y el fiscal de la causa hicieron todo lo posible por evitarlo. Incluso el judicial emitió una orden de libertad que luego fue revocada. Ahora los familiares del preso político están analizando los pasos legales que darán para poder ayudar a su pariente. Informó para Acción 10, Carlos Larios. Cambiando totalmente de tema, inicia la venta de comida de cuaresma en el mercado Roberto Huembes. Comerciantes señalan que este año todos los platillos aumentaron de precio por el alto costo de la canasta básica. Kevin Arrieta con los detalles. Por más de 30 años, María Eliet Rodríguez, el comedor Lucio ubicado en el mercado Roberto Huembes, deleita con recetas heredadas de su abuela a los comensales con la tradicional sopa de queso, arroz con gaspar, pinol de iguana, sopa de mariscos, entre otros platillos, en el inicio de la cuaresma. Va a estar durante la cuaresma siempre. Lo que es miércoles, viernes, domingo lo ofrecemos. Esta receta es tradicional. Ya esto ya viene desde el inicio de mi abuela, mi mamá y todo eso. Nosotros ya venimos aprendiendo desde eso. También he tenido la oportunidad de probar el pinol de iguana del comedor Lucy. Claro, siempre a su calidad, a su punto de sabor, sus huevos, su iguana, para que riquísima. Para ese año, los tradicionales platillos experimentan un aumento ante el incremento en el precio del gas butano e ingredientes que se utilizan. Ahora lo que sí está todo más caro. La gente no sé si se va a acomodar o no con la venta, por lo que está todo más caro es del gas. Subió, usted sabe que el año pasado el gas valía 200 y pico, ahora vale 500 cortas un tanque de gas. Ahora lo que es el pinol, subió la iguana, valían 200. Ahora lo están trayendo hasta 400, 350, una iguanita pequeña. Sí, lo que es el maíz, el queso, carísimo. El año pasado lo compramos 35, ahora vale 80, una litra de queso. La crema, todo, subió. Entonces la gente está poco, poco ahorita. ¿Cuánto costaba una sopa de queso, uno de estos platillos el año pasado? Bueno, el año pasado nosotros estábamos dando a 80 a Córdoba, lo que era la sopa de queso, ahora la estoy dando a 120. Lo que es el pinol de iguana lo dábamos a 80, 100 córdoba, ahora vale 150. Sí, no podemos menos, está todo caro. Rodríguez recordó que sus suculentas recetas han deleitado el paladar de grandes personalidades, entre ellos a don Francisco de Sábado Gigante, en una visita que tuvo en 1999, durante el mandato del entonces presidente Arnoldo Alemán. Aquí siempre han venido gente de otro lado a comer, como don Francisco de Sábado Gigante vino a comer aquí, siete comedores fue donde escogió el señor, y han venido mucha gente a comer aquí personal. De esa manera los comerciantes del galerón de comida mantienen buenas expectativas durante la temporada de cuaresma, con imágenes de Rosario de la Acción 10, Kevin Arrieta. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias, quédense con nosotros en Acción 10. Continuamos, empresas tecnológicas limitan el acceso de los medios estatales rusos en respuesta a los ataques en contra de Ucrania, y asimismo la empresa Apple anunció la suspensión de ventas de sus productos en este país. Las grandes empresas tecnológicas se suman a las sanciones y bloqueos impuestos al gobierno del presidente Vladimir Putin tras la ofensiva militar contra Ucrania, restringiendo de sus plataformas digitales el uso de medios estatales rusos. El gigante estadounidense Apple anunció este martes que suspendía las ventas de sus productos en ese país y limitaba la descarga de Apple Pay, además de deshabilitar algunas funciones de Apple Maps como medida de seguridad para los ciudadanos ucranianos. Otra de las compañías tecnológicas que ha mostrado su apoyo a Ucrania es Meta, quien ha confirmado que restringirá a través de sus redes sociales el acceso a la cadena RT y a la agencia Sputnik News, medios afines al gobierno ruso, por petición de la Unión Europea. En respuesta a estas acciones, el presidente Putin, en un intento por frenar la información difundida sobre los ataques a territorio ucraniano, bloqueó parcialmente Facebook y Twitter en Rusia. La consultora MIR brinda resultados sobre la opinión ciudadana relacionada al entorno internacional y el liderazgo entre el presidente Biden y Putin. Según resultados de encuestas realizado por MIR Consultora respecto al liderazgo de personalidades a nivel mundial, el 45.4% de los nicaragüenses muestra agrado por el presidente de Rusia Vladimir Putin, por el presidente de China el 46%, mientras que por el gobernador de Estados Unidos Joe Biden solo el 27.3%. Según la encuesta, el 65.8% de los nicaragüenses opina que el país que menos respeta el derecho internacional es Estados Unidos, seguido de la Unión Europea con un 22%, Rusia con el 18.9% y China con el 14.1%. También MIR consultó acerca del rol que desempeña la Organización de Estados Americanos. Supuestamente, el 70.2% de los nicaragüenses considera que la OEA violenta los principios para los cuales fue creada e interviene en los asuntos internos de algunos estados miembros. Y solo el 36% cree que sirve para fomentar la democracia y el Estado de Derecho en los países latinoamericanos, mientras que el 61.4% piensa que Estados Unidos es una amenaza para la paz y la democracia. Un 28.1% opina lo contrario. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Doña María Victoria Hurtado habita en la comarca Ojo de Agua del municipio de Teustepe, en Boaco. Su humilde vivienda está a punto de colapsar y a través de este medio de comunicación solicita le ayuden con materiales de construcción y alimentos. Doña María Victoria Hurtado habita en la comarca Ojo de Agua del municipio de Teustepe. Su humilde vivienda está a punto de colapsar y cuando llueve el interior se moja. A través de este medio solicita le ayuden con zinc, un colchón, un mosquitero, ropa y alimentos para darle a sus dos hijos de 6 y 9 años, quienes a veces hasta sin desayunar se van a clases. Antes era un charcón aquí y necesito una ayuda de aquí, de todos los que miren este, el canal 10, porque tengo un deceso en la cabeza y no duermo las noches, sí, y es duro para mí, yo no duermo las noches pensando que me voy a caer encima. Entre veces se come, entre veces no, porque la crisis está dura aquí. Lo que la gente quiere es cooperar en comiditas, en todo, para los niños. Con play y leche. Con play y leche. ¿Y leche? ¿Eso quiere? ¿Un té, Carlito? ¿Un té, Carlito? Yo quiero con play y leche. ¿Con play y leche? Sí. Si usted desea colaborar con esta humilde familia puede visitarlos en su vivienda ubicada en la comarca Ojo de Agua, frente a la que será en Teustepe, o comunicarse a los números en pantalla. En Boaco, Francisco Cantillano, Acción 10. Gracias por continuar con nosotros. El sindicalista independiente de la construcción, Nilo Salazar, se pronunció sobre el logro y el incremento del salario mínimo, a la vez demanda la reducción del impuesto sobre la renta. El sector construcción tuvo congelado por más de cuatro años su salario mínimo. Luego de las negociaciones con la patronal, lograron un leve incremento, según Nilo Salazar, sindicalista independiente. Y llegamos a un acuerdo del 9.28, que es el incremento en el salario para el carpintero, el bañil y armado. O sea, pasó la hora de 42.59 a 46.54. Pero a este sector el IR los castiga sin piedad. Eso está desestimulando la producción. Si te dicen que te quedes trabajando sábado y domingo, si trabajas horas extras, ¿qué pasa? El IR se te lleva todo tu sacrificio que vas a hacer en producir más y más. El empresario quiere sacar adelante su obra y te amenaza. Si no te quedas trabajando, te corro el día lunes. Entonces, el IR tiene que cambiar. Y si revisan por la vía de lo que fueron los salarios mínimos para el 16 de marzo, cuando nace la ley 822 de concertación tributaria y que nace con los 100.000 pesos a esta altura, yo te aseguro que si haces números, andas cerca del 90% que debiera cambiar el techo del IR. Otro problema son los subcontratistas que violan los derechos laborales. ¿Por qué el empresario no ejecuta la obra contratando el personal él? Para evitarse responsabilidades y usar a alguien de escalera que es el subcontratista. Y ese subcontratista no asegura a los trabajadores, muchas veces ni las prestaciones sociales les paga. Y no hay una vigilancia realmente del Ministerio del Trabajo, porque el convenio colectivo dice que el Ministerio del Trabajo debe de velar por si alguien puede ser subcontratista o no es subcontratista. Porque para ser subcontratista también tienes que tener la licencia del MTI, tienes que tener el registro central de proveedores, tienes que tener la licencia de la alcaldía, tienes que tener el número patronal del Seguro Social y tienes que tener el número patronal de la DGI, lo que se llama el RU. Aquí hay muchos que andan a la simple bulla, haciendo reales. En septiembre de este año nuevamente se sientarán con la patronal para hacer más ajustes al salario mínimo. Con cámara de Erasmo Hernández, Josia Fran Sánchez, Acción 10. Se convierte en una inspiración la historia de un ciudadano leonés que con una pierna recorre varios kilómetros en su bicicleta en busca del sustento diario, víctima de un disparo de AK-47 en el conflicto armado de Nicaragua. Hace 35 años, el ciudadano leonés de nombre Manuel Alvarado recibió un disparo de una AK-47 en su pie izquierdo que le cambió la vida totalmente dejándolo discapacitado. La tragedia ocurrió en un ambiente donde imperaba un conflicto armado en 1987 en el país. Entonces, ahí me topé con ellos. Cuando yo detectó a ellos, ahí había un jardincito. Ahí estaban ellos aposicionados. Y comenzaron a volarme de allá, y volarme de allá para acá. Y entonces, ahí es donde ellos me tiraron a mí. Alvarado trabajaba como guarda de seguridad en una empresa de elaboración de artículos a base de cuero, pero después de las protestas antigubernamentales dadas en 2018, se sumó a la larga lista de desempleados. Cuando los tranques, ahí me venía. Yo todo esto estaba inundado de vidrio, de tichera. Más sin embargo, yo me venía porque yo sabía mi responsabilidad del trabajo. Aunque Manuel genera inspiración para muchos que presencian cómo se moviliza en una bicicleta en busca del pan de cada día, anhela que haya más inclusión para las personas con discapacidad y que no se le niegue una oportunidad laboral. En Acción 10, Daniel López. De 60 millones de dólares captados en enero de 2018, las remesas familiares procedentes de Estados Unidos se duplicaron en el mismo periodo de este año, lo que refleja la importancia que tiene esa nación para los migrantes nicaragüenses. Un total de 194.7 millones de dólares ha captado Nicaragua solo en el mes de enero por concepto de remesas familiares, pero de Estados Unidos corresponden 131.7 millones de dólares, representando esa cifra un crecimiento de 67.64% con respecto al mismo periodo del año pasado. El economista Welvin Romero menciona que la cifra es un claro reflejo de la importancia que tiene la primer potencia mundial para los con nacionales que buscan tener mejores oportunidades laborales y de vida. El ingreso que se debería recibir en el proceso normal de producción, las familias sustituirlos por remesas. Lo que deberíamos recibir como salario para poder consumirlos, lo sustituimos por remesas. Imagínense, el año pasado recibimos 2.100 millones de dólares en remesas. Si pudiéramos que el 25% de eso no fuera consumo y fuera inversión, estaríamos hablando de 500 millones de dólares. Eso es la mitad de los mejores años que hemos tenido en inversión extranjera directa. Romero considera que para los próximos meses la tendencia de los 100.000 nicaragüenses que han migrado al exterior en los últimos tres años incrementará aún más, pero ahora por la tensión de guerra que mantiene Rusia con Ucrania. Y es que este nuevo escenario agravaría la carestía de vida de todos los consumidores en el país. La tendencia más fuerte y más clara que tiene el conflicto que se está desarrollando en Europa es que van a aumentar los precios. O sea, va a haber un proceso inflacionario en toda América, es decir, o en todo el mundo. Esto va a afectar desde Canadá hasta Chile. Y ahí estamos en medio de nosotros. Y probablemente si los salarios no se ajustan, no se logran poner a tono con lo que están subiendo los precios, lo que vamos a tener es más gente intentando irse del país. En términos totales, las remesas durante todo el año sumaron los 2.100 millones de dólares y la tendencia es que este año 2022 supere los 3.000 millones de dólares. Las mismas aportan en más del 16% al PIC de Nicaragua. Jimmy Romero, Acción 10. Antes de finalizar, feliz cumpleaños para Samantha Briseño, quien hoy está cumpliendo un año más de vida. Que Dios la bendiga. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.